¡Hola! Bienvenidas, bienvenidos a Lucinda Entre Libros, yo soy Lucinda y hoy les traigo un reto en el que Lewis me etiquetó. Si quieren ver su video, se los dejo acá arriba y básicamente es el de decir 100 títulos de libros que hayas leído sin ver, obviamente. Y el Lewis tiene como un sistema muy sofisticado en el que descargó como sus estadísticas en Goodreads, hizo un Excel y luego tenía un asistente que le iba... Eso no va a pasar en este canal, en este canal pues no tenemos ese nivel de producción, no tenemos esa paciencia ni esa habilidad con el Excel. Entonces, me lo voy a aventar así, vamos a decir los títulos, voy a ir contando con mis manos. Súper ratchet todo, pero bueno. O sea, creo que mi cerebro ahorita no está funcionando y voy a hacer esto. No vamos a ver cómo sale eso, pero sí, o sea, el punto es que cuando diga 10 títulos voy a notar que ya dije 10 títulos, así hasta que llegué al 100. Porque pues nada, no tiene quien le ayude a grabar y esas cosas. Entonces, vamos a empezar 100 títulos de libros que he leído, que ahora que lo estoy diciendo 100 suena a demasiado. Así que vamos a empezar. Ok. Ok. Ya. Repúsculo, Lula Nueva, Eclipse, Amanecer. La Segunda Vía de Brie Traynor. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Harry Potter y el Prisionero de Azkaban. Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Harry Potter y el Arno del Fénix. Llevamos 10. Harry Potter y el Príncipe Mestizo. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Los Cuentos de Vídeo del Bardo. The Cursed Child, de dado en cuenta. No puedo creer que me voy a ir con sagas. Es que estoy como visualizando mi librero y así está ordenado. Entonces, ni modo. Vamos a irnos con sagas. ¿Por qué estoy hablando? ¿Por qué estoy diciendo? Ok. Los Cebos del Hambre, En Llamas, Sin Sajo, Luces del Norte, El Catalejo, Lacado, La Daga. Ya llevo 20. Ok. Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth, La Tempestad, Otelo. La Iliada, La Odisea, que hemos leído en clase. He leído muchas cosas y todas se me olvidan en este momento. Nombre excelente. Aura, Crónica de una Muerte Anunciada, La Tía Tula, que La Tía Tula es un libro terrible. Ya llevamos 30. La Tregua, Teru y el Capitán. Confabulario de Arriola, no tengo que decir el autor, pero como ya lo estoy diciendo. Las Batallas en el Desierto, Antígona de Sófocles, Cómo va para Chocolate. Estoy diciendo todos los libros que leí en la secundaria. No, en la prepa. Llevó 40. Muy bien. Yeah, empezamos a decir los juveniles por alguna razón. Orgullo y Prejuicio, Emma, Jane Eyre. He leído, ¿qué leí de Dickens? Oliver Twist. Wow, esto es... O sea, mi cabeza está bloqueada. Y esto es... Ok, tengo que calmarme para poder seguir. Esos eran de Scott Westerfeld. Había otro que se llamaba Extras and Perfects. Pero entonces eso ya llevo 50, 51. ¡Guau! Llevo 51. Ok, sí podemos. Podemos ver aquí todos los libros que he leído. Y que no estoy diciendo. Esto debe ser una situación muy frustrante para ustedes. El niño con el pijama de rayas. La noche en la que Frankenstein leyó El Quijote. Ok, no hay correlación entre esos. Pero ahí están. Muy bien. Ya llevo 60, ok. Faltan 40 libros. ¡Qué padre! Temporada de Huracanes. No le he dicho. ¿Y si ya lo dije? Ay, no puede ser. Según yo no lo he dicho. Lo voy a decir. Ok. Temporada de Huracanes. El diario de Ana Frank. All the Light We Cannot See. Estoy intentando pensar en esta... Aquí. Por aquí tengo... Es la juvenil. Entonces tengo... Simon vs. The Homo Sapiens Agenda. ¿Qué? O sea, The Song of Aquiles. Este... ¿Qué pedo? ¿Por qué no me acuerdo de los libros que he leído? Esto es como... Real Nightmare. Ok. Cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes. Todos deberíamos ser feministas. De Chimamanda. El otro de Chimamanda es... Este... Es Querida y Ya Huele. Algo así se pronuncia. Perdón. Pero saben de qué libro estoy hablando. Monstruas y Centauras. Bad Feminist. Aquí ya tengo 70. Muy bien. The Princess Diaries. Princess in the Spotlight. Princess in Waiting. Voy a decir nada más de esos tres porque los demás son muy confusos. Pero he leído más de esos. Pero ok. Corazón de Tinta. Sangre de Tinta. No he leído Muerte de Tinta porque me daba miedo terminar la saga y entonces nunca lo terminé. Eh... 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 Ah... Jess Please de Amy Poehler. Uh... Bossy Pants de Tina Fey. Uh... Born a Crime de... Eh... De Trevor Noah. ¿Por qué estoy diciendo los autores? O sea, no tengo por qué decir los autores. La Nación de las Bestias. Eh... No sé qué fue eso. Perdón. Radio Silence, que es uno de mis nuevos favoritos. Radio Silence, el retrato de Dorian Gray, Thirdly Reasons Why, What a Terrible Book. Este... Sí, no, no me gustó Thirdly Reasons Why. Y quería hacer un video al respecto, pero nunca hablé de eso. No quise ni siquiera darle la atención. Ah... Voy a poner la guía oficial ilustrada de Crepúsculo porque no puedo dejar de pensar en que está ahí en mi librero. Así que no sé ponerla ahí. Este... Mis maestros de literatura me hacen así que alucinados. O sea, porque... O sea, si vieran este video estarían muy estresados porque claramente le digo muchas cosas en clase, pero... Cuenta Regresiva de A.E. Quintero, Antigona González, de Sara Uribe. ¿Por qué estoy diciendo... ¿Por qué? Estoy diciendo los autores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah... Libro Salvaje, de Juan Villoro. Conferencia sobre la lluvia, Persona Normal, Desde mi Muro... Mmm... 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 Voy a decir Saga, pero como Saga, todo el cómic. Yo llevo 90, entonces ya voy a terminar. Mmm... La Elegancia del Erizo, Rapsodia Gourmet... Este... Ya me quedé, me faltan ocho libros y estoy así que en crisis. O sea, ¿qué es esto? Flores en el Ático, si yo lo leí en algún punto de mi vida. Edipo Rey, también lo leí en algún punto de mi vida. Pueden ver la relación ahí. Incesto, para terminar, con el incesto, forbidden. Jejeje... Y por eso rompimos... Mmm... Este... The Outsiders, de C. Hinton, The Catcher, in the Rye. Mmm... Everything, Everything, The Bell Jar. ¡Ah! ¡Ya! Dije 100 libros. Ok, voy a ver, ojalá siga grabando esta cosa. Sí se grabó todo, entonces esos son 100 libros que he leído en la vida. Pero vamos a agregar 5 de como colchón por si llegué a decir algún título mal, porque no tengo nadie que confirme nada. Y si llegué a repetir, uno, porque estoy casi segura que Temporada de Huracanes lo dije dos veces. Entonces... Vuelve a entrar el crichis. Wow, la energía caótica de este libro. De este libro, de este video. Fangirl. La, 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 la. El otro de Rumbra, el... Eleanor Park. Una habitación propia. Ay, miren, mis vecinos. Right on cue. ¿Ven cómo siempre llegan cuando... Cuando estoy grabando? Es increíble. Tienen un talento muy especial. Estamos sincronizados, estamos conectados. Eh... Pero mínimo ahorita el bebé no está llorando o gritando. Entonces no suena que está poseído, como siempre. Pero bueno. Ah, los hombres me explican cosas. De Rebeca Solnit. Y... Theora King Kong, de Virgin Despentes. Entonces, ya. Son 105 libros, más o menos. Eso es lo que... Ajá. Espero que sean. Espero que se hayan divertido viéndome en crisis durante este video. Si lo quieren hacer, adelante. Háganlo, por favor. Y cuando lo hagan, mándenme el video. Probablemente van a ser mejores que yo. No funciono bien bajo presión. Y menos como haciendo enlistados de cosas. Y unas que son súper obvias. Seguramente hay libros que son de mi favoritos y que no mencioné. Y pues nada. Eso es todo lo que tenía que decir por ahora. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Recuerden que pueden suscribirse. Activar la campanita de notificación. Y seguirme en mis redes sociales aquí abajo. Ahora sí. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!